Soy la instructora de taekwondo acá, a partir de las 6 de la tarde, los días martes y jueves, damos clases hasta las 9 de la noche. Acá pertenezco a la asociación Kungam, nuestra escuela de la Hashan Kim. Mucho tiempo estaba a cargo del maestro Juan Alberto González, que es mi maestro. En este momento, no solamente yo, está el hijo de Juan Alberto González, que es Iván Alexis González, que en este momento está internado, está de reposo, así que no está participando, me estoy haciendo cargo yo de su clase. Bueno, pero son los profes, digamos, que están a cargo. Estamos siempre, sí, que estamos a cargo. Trabajando con los chicos también, preparándolos, de hecho estuvieron participando hace poco tiempo, de un torneo, un encuentro, ¿de qué se trató esa actividad en Córdoba? Primero participamos de un encuentro en Santa Ana, que nos fue hace mucho. Bueno, y ahí fue un encuentro acá, dentro de la provincia, lo que es la localidad más cercana, eso se hizo en Santa Ana. Ahora fuimos el fin de semana, nos fuimos el viernes, dos, tres y cuatro, a Córdoba. El día tres se hizo una clase magistral con el maestro Hachangín, el primer maestro de taekwondo en Argentina. Se hizo una clase, participamos los sabones, que estamos a cargo de la academia acá, de la localidad, digamos, a alrededores. Y el día, domingo ya se hizo la competencia donde participaron los chicos. Nosotros acá de Puerto Rico llevamos tres chicos que participaron y trajeron medallas. Hay tres categorías. Una de ellas fue la demostración nomás, es así simple. También trajo, el chico este trajo, ganó una medalla de oro. Y después están los otros dos que participaron en una categoría un poquito más ya avanzado, por así decirlo. Ellos también obtuvieron el primer premio y el segundo premio. Positivo al 100% porque no nos esperábamos, eran 300 competidores y que ya hayan traído el primero y el segundo lugar. Es increíble, habla muy bien de nuestro chico, de acá como locales. ¿Me mencionás quiénes fueron los chicos que participaron, los nombres, aquí por la academia? De la academia participó Lucas Bermúdez, que fue una exhibición. Kevin Brendal, Mateo Ortiz. Sí, Camila Cristaluc también, una chica más grande ya, pero también sí trajo premiación y demás. Compitió ya una categoría un poco más otra vez porque la tercera categoría que fue a participar también. ¿Este es uno de los compromisos más importantes que tenían ahora en lo que resta de este año o tienen otras cosas ya previstas? Nos estamos preparando para los juegos Evita, que se hace la semifinal y después la final será en Mar de Plata, como corresponde. Sí, tenemos chicos también que se están preparando, tenemos cuatro ya.